Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo ¡Hola, Terrico Lax! Si hasta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues... ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Ah! Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y pues nada Como ven, estoy en mi baño ¡Ah! Hice como una burraca ¡Ah! ¡Ah! Porque como ya leyeron en el título de aquí abajo Hoy voy a durar 24 horas en el baño ¡Chan, chan, chan! ¡Ah! ¿Por? Fácil Como toda la humanidad está encerrada en sus casas Por culpa de mi archienemigo, el COVID-19 y todo eso Pues me dije a mí mismo ¿Mí mismo? ¿Y si nos encerramos en tu baño que tiene destruido esta parte llena de huecos Y que no la han podido arreglar? ¡Hm! ¿Por qué no? Y también muchísimos, muchísimos, muchísimos de ustedes Me pedían en los comentarios que hiciera este video Sus deseos son órdenes, capitán Así que... ¡Comencemos! En este momento son las 10 y 34 de la mañana Ahí pueden darse cuenta Ah, 35 24 horas Lo que significa hasta las 10 y 34 o 35 de la mañana De mañana Is, us, ay, ay, ay Ojalá lo logre Les voy a mostrar todo lo que tengo para sobrevivir Y no mueres de claustrofobia ¡Bum! Mi baño, para los que no lo conocen ¡Charararán! Miren esa fea, acá hay otra fea Aquí no pueden entrar Perdón Los implementos para sobrevivir el día de hoy Estas 24 horas Es todo esto ¿Sabes cómo? Hay comida, hay tecnología Hay una sanduchera de Winnie Pooh ¿Qué puede salir mal? Amiguitos, ya empecé a sufrir Es que este baño es demasiado pequeño Mide un centímetro por un centímetro Ok, ya, mi, tranquilízate Solo llevas 43 segundos encerrado Te faltan otras 23 horas con 59 minutos más Todo esto para hacer mi camita ¿Qué voy a hacer allá dentro de la ducha? ¡Esto que es de Moji! Me lo regaló una de mis terrícolas del amor Cuando nos conocimos en vida real ¡Woo! Uy, ¿Quién es ese hombre? ¿Soy yo? ¿La dices tú? ¿Él hace yo? Está haciendo mucho calor Voy a abrir la ventana ¡Qué calor! ¡Oh, oh! ¡Listo! Así no parezca, ya me bañé ¿Ven este mugre pegado en mi cara? Se llama barba y bigote de pobre Lo cual se ve como una mancha de mugre asquerosa Quiero hacer un experimento Lo primero que vamos a hacer hoy Es que yo siempre cuando me baño me afeito Me afeito dentro de la ducha Pero el experimento de hoy Es que me quiero afeitar, pues, así Sin estarme bañando Entonces hoy voy a jugar a ser adulto Para eso necesitamos ¡Bum! Una cuchilla a afeitar Una crema chantilly para afeitar Y tu cara con bigote No importa si eres hombre o mujer Creo Hora de cambiarla Miren esto tan increíble Voy a la cuchillita ¡Hola! Y le pongo otra Y le pongo otra ¿Dónde estás corazón? ¡Ting! 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 A mí siempre me gusta comprar muchísimas de esas Para tener durante todo el año O en su defecto durante toda la vida Ahí están metidas las cuchillas de afeitar Y uno lo que hace es meter el palito en la cuchilla Y listo ¡Ting! Así de fácil ¿Me echo agua en la cara o no? Ok, ya que estoy teniendo problemas ¿Me echo de una vez la crema en la cara? O a veces lo que diga mi corazón ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que hoy me veo más feo de lo normal? ¡Basta! ¿Qué me tengo que echar agua en la cara? Lo que no me gusta es que el agua que sale es fría A mí me gusta afeitarme en la ducha Porque el agua que me queda en la cara es caliente Y eso creo que abre los poros y hace que sea más fácil Ni siquiera sé que es un poro Pero una vez escuché eso Muy buenos días Me eché mucha Llegó la hora chiquichicuelos Parezco Papa Noel Joven Ho, ho, ho Adivinen la canción con mi ho, ho, ho Y déjenmelo en los comentarios Ho, 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 ho Ho, ho, ho ¿Adivinaron? ¿No? Basta de noterías a mí Ahí voy Sí, ¿se está funcionando? No, se me metió por la nariz No puedo esperar No Tranquilos chicos, no me pasa nada, casi me ahogo Uy, creo que me corté Chararara Oh wow La logré No me quedo tan Me corté Me corté, es cierto Fracasando como siempre Rayos, madre santa Es difícil Ouch, me arde Ay, me corté todo Ay, es sangre Que divertido Bueno, esperemos a que mi cara haga su magia Y los tejidos musculares se tejan Y ya no salga más sangre Pero igual no quede tan mal Ya no parezco un por diosero Ya me veo bonito Bueno, es lo que hay Esta es la vida que yo elegí, bro Ahora mejores amigos Todo esto me está estorbando Así que llegó la hora de Hacer mi camita No sé por qué me emociona tanto esto Si voy a dormir en el piso Les presento a mis amigos Cosmo Wanda Ay, perdón No sé cómo hacer este cambuche Ay, ay, ay Mi cubrelecho favorito Me lo regaló mi mamá de navidad Sí, ya estoy en el punto de mi vida Donde mi mamá me regala colchas para la cama No No sé si volverán Tranqui, yo perreo sola Terminamos Jay Jay, Jay El avioncito soy yo Les presento el cambuche de Ami Quedó muy espectacular ¿Cierto? ¿Cierto? Y tengo mi propia privacidad con esta puerta ¿Cómo te quedo el ojo? Teacher, Miss Viviana Ahora lo que voy a hacer Mientras llega la hora del almuerzo Voy a editar unas fotos Para subir hoy Y pues ya Vamos a hacer la prueba de la camita Se siente increíble Ay, me entró algo en el ojo Ayuda Estoy bien Estoy bien, no se preocupen Todo eso dolió Ahora sí Ya es la una No sé si se alcanzan a ver Ya es la una y veinticuatro de la tarde Antes de encerrarme en el baño Yo había pedido Almuerzo y biris McDonald's Sé que no voy a comer comida chatarra Perdóname Sorry But not sorry Porque esto es delicioso Porque gordo Esto ya va a estar súper frío Lo pedí a las nueve de la mañana Si le digo Si le digo Agua Papitas Y una burguesa Pero antes de comer al lado de la basura Muy higiénico Para los que no saben Aquí en mi canal Ustedes pueden ser Terricolas VIP Solo darle click abajo Donde dice unirse Para que tengan cosas exclusivas Pero para que sean Terricolas VIP Tiene un costo muy pequeño Entonces se me ocurrió Para que enviar un saludo común y corriente Si tengo marcadores Y una pared blanca ¿Están pensando lo mismo que yo? Yo estaba pensando en quien invento la palabra salchicha Ah no es cierto Voy a escribir en las paredes Los nombres de los Terricolas VIP Melanie Sonny Le voy a poner una coronita de Terricola VIP A mi ¡Listo! Mejor amiga Melanie Ya estás en mi pared del baño Y durante todo este video Voy a estar rellenando las paredes Con los nombres de ustedes Ya tengo mucha hambre Ahora sí a tragar ¡Muy felicidad! Se los dije Están super frías No me importa ¡Miam, miam, 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 delicios! Y díganme ¿Quién de ustedes nunca ha comido la de la basura? ¿Quién? ¿Soy el único? Eso pensé Hello, hello, hello Terminé de almorzar y me acosté un ratico aquí en el cambuche Me puse a ver TikTok ¿Se adivinen qué? Me dormí Ya son las 5 y 49 de la tarde ¿A ustedes no les pasa? ¿Que terminan de almorzar y les da soroche? Para mí soroche es como de ¡Ay, qué pereza! Ya me desperece Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? A ver el atardecer, ¿cómo está? Jesús de Veracruz Que bunnies, bunnies Aunque creo que todavía no atardeció bien, bien, bien Es lora mágica Ok, terrícolas Ahora en este momento vamos a hacer una batalla de huevos Me acuesto y me quedo pensando ¿Qué es más chévere? ¿Qué es más bacán? ¿Ay, Carly o Victorious? ¿What? Déjenme en los comentarios a ustedes que les gusta más ¿Ay, Carly o Victorious? Yo no sé todavía Así que lo que voy a hacer es que con estos dos huevos Ay, Carly Entonces, mis cari mogollas Vamos a pegarles fuerte ¿Y el que rompa al otro será el ganador? ¿Qué manera tan madura para tomar una decisión? Hagan sus apuestas Jesus Christ Oh, my God Here I am Once again Feeling lost But now and then Victorious Lo lamento, Carly Y este huevo que quedó acá no lo voy a desperdiciar Voy a dejarlo ahí Y mañana, cuando ya pueda salir del baño Lo hago en la cocina para comérmelo ¿Y saben de qué llegó la hora? De rayar la pared Marina Marina Life Un avión Me pide un ala ¿Ustedes qué se piden? Aquí es donde ustedes se tienen que pedir una parte del avión Listo, mejor amiga Marina Life Ya estás en mi baño Y uno sube y El atardecer más mágico del mundo mundial Parece un fondo de pantalla de Windows Hashtag sin filtros Ya son las 6 y 6 de la tarde Me volví Turbo Fan 1000 de Miraculous Y si mantengo escuchada la pantalla Pasa esto No es increíble Esto estuvo fabú fantástico Y si la has bloqueado pues ya es mi celular normal Me volví super adicto a Miraculous Like si tú ya quieres la cuarta temporada O like si nunca has visto a Miraculous Y estuve pensando por 16 horas Si en algún momento Hawk Mock me llega a kumatizar ¿Quién sería? Les voy a decir yo que villano sería Te ayudaré con estos horrorosos adultos Y todo lo que tienes que hacer a cambio Es ayudarme a conseguir algo de Ladybug y Cat Noir Si Hawk Mock Mi nombre como villano sería A mi mala suerte Con el poder de hacer que toda la humanidad Tenga mala suerte Para toda la vida Y por esta ventana puedo saludar a los que me odian ¡Qué bobesi! ¡Miren una estrella! Demonios desenfocó todo el cielo Si le digo a esta cámara Bien cara que se me salió Para que no me enfoque la estrella Ahora si se ve la estrella fugaz ¿No? Estrellita romántica Quiero ser collar de perlas finas Ya se hizo súper de noche Hora de prender la luz El mayor miedo que yo tenía de grabar este video Fuera que me diera eso Claustrofobia De quedarme encerro a decir No, ya quiero salir Pero no Tin marí de doping güey Cucaramácara Títerre fue Títerre Perdón Títerre fue Este marrano cochino Fue El libro Uy Upsi El diario secreto de Ami Con esta esfera Y ahora con esto Vamos a taparlo ¿Me parezco? Vamos a hacer un juego Voy a abrir cualquier página del libro Y voy a hacer lo que diga esa página Listo Esta Ay no Son solo fotoviris Otra vez Ok Esta Terricolas que ya tengan el libro Vamos a hacer esto juntos Ok Ok Es la página 63 ¿Se acuerdan de Anacleto? Falleció Inventate la vida de Anacleto Tengo un hijo de dinosaurio que se llama Anacleto Cuando se porta mal se llama Lorena Eso es verdad Anacleto Lorena Porque ustedes en Instagram le pusieron ese nombre Segundo nombre de Anacleto Lorena Anacleto Lorena Vuela o no vuela Obviamente que no No es un dinosaurio que huele Cambia de color a cual Sipo Morado Peso Pesa igual que un garbanzo La primera palabra que dijo fue Mantequilla Carnívoro Herbívoro U omnívoro Carni Herbi Omnívoro Jejeje ¿Cuántos hijos tendrá? 710 ¿Tendrá miopia como su papá a mí? No le quiero hacer este mal a mi hijo Anacleto Así que sí ¡Listo! Ya saben que mi parte favorita del libro ¡Bam! Los stickers Vamos a pegar uno en el baño Este Que es con mi hermana gemela Amara Que linda En la canción de Hermana te odio pero te quiero Pongamosla encima de esta cosa De este tira agua Bonis Gracias mejor amigo A mí me divertí mucho Ahora vamos a coger esta Que es la bola 8 ¿Cómo leer a la gente en Japón? Que vive en casas diminutas ¿Saben Sparcy de acomodar también su espacio? Obviamente no se parecen a mí Ok mejores amigos Le voy a preguntar algo a la bola Y aquí me va a decir la respuesta Que nervioso Y vamos a preguntarle sobre la march Bola mágica de la disco musical Voy a estar soltero mucho tiempo Tengo miedo Y dice Ha aparecido algo ¿Qué? ¿Qué dice? Call back Call back Friday Ah dice como Vuelve a llamar el viernes a las 3 y media Ay repampano Hasta las 3 y media del viernes voy a saber ¿Por qué? Otra pregunta Bola mágica Este año vamos a poder grabar La sexta temporada de AM O no Por culpa de todo lo que está pasando en este momento Jesús saurio Ha aparecido algo Ay no Esta bola está como chiviada Oigan pues no sé qué pasó Se me averió Miren No dice nada Solo se ven burbujas A ver Y uno la sacude Y Nada No dice nada Solo está lleno de burbujas No era tan mágica Pero hagamos de cuenta Que la bola mágica chiviada dijo Si van a poder Gracias bola mágica con voz aguda Te amo Uno de los momentos Que más estaba esperando Amiguitos es un huevo de oro Gigantorme Voy a grabar esto Para un tiktok Lo sé Soy un genio En realidad no Huevo dinosaurio gigante Es gigante Y es de oro Voy a sacar el huevo Y lo voy a echar En el balde Para quienes caminos bebé Hago curraur Hago curraur Anacherto Es igual de gran en mi cabeza Yo tengo cara de huevo Aquí quedó el huevo de oro Parece una papa gigante El dinosaurio será dorado ¿Quién sabe cuándo nazca? Creo que en una semana Así que pendientes en mi tiktok Arroba Ami Rodríguez Con doble set al final Sí Ya hicimos el cambuche de Ami Voy a tratar de hacer una choza O mi propia casita Siempre había querido hacer esto Y cuando era niño más chiquito Nunca lo hice Pero ahora sí Hoy es el día Por dar día Voy a intentar hacer Ay, me pegué en el dedo Algo anda mal No No, no, no No Ok, ok Ok Ya tenemos un techo Con la sabana de Toy Story Pero no lo sé Rick Me da miedo Y así fue como quedó mi casita De manera mediocre Que pobre El problema fue que quedó muy arriba Se super logró ¿O no? Nah Ah, mentira sí Nah ¿Sí? Nah Y estamos en un baño encerrados Y adivinen qué No hemos hecho absolutamente nada De lo que uno haría en un baño Llegó la verdad Hace lo que cualquier persona haría en un baño O sea, esto Lavarnos las manos Amiguitos, lávense las manos Cuantas veces quieran y puedan Es importante Y esto me acuerdo De un TikTok que hizo mi amor En donde era algo así Y uno a ver Y sí El año pasado me disfracé de Peter Pan Me puse unos lentes de contacto Que me hacían agrandar los ojos Hacen que se vean enormes Así que los encontré ¿No los ponemos? Eso fue un sí Gracias Aquí están Ojalá sigan buenas Oh my gosh Si ustedes se quieren poner lentes de contacto El tip que les doy es Háganlo sin pensarlo Y chúsense al ojo Me arde muchísimo el ojo Ojo normal Ojo con lente de contacto Que hace que mi ojo ya no sea normal Y sea más gordo y grande ¿Qué tal están vencidos? Nah, no creo Se lo ponen en el centro del dedito Me abro con la otra mano el ojo Y con esta también Y a la de Dios No, no, no Se me salió, se me salió No, se me sale No entiendo Se va a salir No Sí Uy, se siente bien raro Hace mucho nacer esto Dejémonos los puestos por un ratito nada más Parezco un anime No sé qué dije Ya se me están tranquilizando Ya no están tan rojitos Estoy teniendo problemas para respirar Creo que es porque Como estoy encerrado Puse este techo Puse Uy, ni siquiera puedo hablar ya bien Estoy delirando Puse este techo Y cerré la ventana para tenerlo No me está entrando aire por ningún lado Así que necesito abrir la ventana Así no me asfixio ¿Y qué pasa si no se asfixia? Se muere No me quiero morir tan joven ¿Qué es eso que se ve ahí? ¿Fantasmas? Qué raro ¿Acaso son muchas fantasmas? ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? Pero en vía real yo no lo veo Solo se ve en la cámara Siendo que están entrando y todo Miren Qué raro No sé lo que sucedió Pero miren Ya no se ve nada De lo que ahorita se veía Qué miedo Miren Se metió un bicho Es una polilla Es una polilla bebé A mí me da muchísimo miedo Todos los bichos que existen En el mundo entero También los humanos me dan miedo Quiero sacarla ¿La ven? Estoy al lado No Polilla salte por favor No, no quiero tu compañía Vete de acá Te lo pido Dios mío En el nombre del ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 Ya sé Ya se la voy a sacar Con un pedazo de papel higiénico No mentiras ¿Dónde está? Se fue por el desafue ¡Ay! ¡Sí! A mí uno polilla cero Pobrecita Se fue por allá por el lavado Disfrutase todo Con polilla Tenía mucho miedo Amiguitas Voy a dejar la ventana No tan abierta ¡Ay! ¿Qué tal se mete un murciélago? Esto fue tenaz ¡Yento! Se me acaba de venir una idea Creo que es una idea genial Y si pinto la taza ¿What? Vamos a dibujar ¡No! Ya sé ¡Ya sé! Se me acaba de ocurrir algo Yo tengo papel higiénico Puedo poner acá Como si fueran los ojos de la taza Vamos a hacerle dientes Muchos colmillos De dos colores Ami No lo pienses Me fui con toda Oh my gosh ¿Quién soy? ¿Dani Hoyos? ¿Lo dejamos así? Yo soy el peor dibujando ¡Ya sé! Y si le ponemos brackets Este inodoro me representa hace dos años Podría ser mi nuevo amigo imaginario Tazín Y es como un vampiro con brackets Lo amo Ya son las 10 y 9 de la noche ¿Qué? ¿Qué? El día se me pasó muy rápido Y han pasado cosas raras Tales como Desapareció el forrito del celular Se lo quité 5 segundos Para tomarme una foto ¿Creen que se ve dónde está? Amiguitos no tengo idea No lo veo en ningún lado Le quité el forro para ponerlo en el tripode Que está allá Que es el tripode del celular Y tomarme una foto ¿Y dónde está? Siento que esta parte se ve muy aburrida ¿Están pensando lo mismo que yo? Hora de este rico la VIP Y la coronita para Karina en la cama Karina Moreno Voy a jugar un ratico parchís Con mis mejores amigos del barrio Pero me voy a quitar los pupilentes Porque ya siento un poquito Cansado los ojos Es que tener lentes de contacto puestos Cansa los ojos muchísimo Ahorita nos vemos Konnichiwa Volví Adivinen quién ganó un parchís Yo no 11 y 56 de la noche Denso Ya está muy tarde Voy a preparar la comida Mi estómago ¿Eh? ¿Qué? Que quiero comer un sánduche de atún a mí Eso sí lo entendí Ok, estómaguito Preparemos ¿Qué se me cae? Sánduche de atún Que a mí Pan Es duro de cortarme la pierna Haciamos un poco de atún encima del pan Encima Encima Deli Piu, piu, piu Tenemos el primer sándwich Se ve horrible y bastante básico Pero esto sabe Una maravilla Quería utilizar la sánduchera de Winnie Pooh Este no es un pan cuadrado Voy a cortar un pedazo solo de pan Lo meto en la sánduchera de Winnie Pooh Y luego le he hecho el atún ¿Sí? Oye, estoy delirando de lo tarde que es Corte el trozo de pan Este tiene que quedar con estas faguritas el pan ¿Lo lograremos? Ya vamos a ver Allá conecté la sánduchera Y boom, ya la puse Pero mientras tanto ¿Dónde están los marcadores para rayar la pared? Chin Coronita Sandra Aquí en la Sandra Boisier Terreamy Esto ya está de color verde Jesús Aureo Todo se puede lograr ¡Miren! Ahí quedó marcada la cabeza de Winnie Pooh No sé qué sucedió allá Pero es como el tarro en el Internet Winnie Que no se caiga Por la ley de gravedad Quédate quieto Listo Desconectemos esto con cuidado Uff, listo Ay, no se se caiga Y eso tiene agua y se electrocuta El sánduchito que no tiene nada Y lo ponemos aquí en el platibiris Me lo como Roberto con ese atún Se ve demasiado desagradable Todo puesto en el piso Pero entiéndanme No hay más espacio No lo quiero poner encima De nuestro nuevo amigo imaginario Tacín ¿Qué le pasó a los ojos? Coger el pan Le puse atún encima Y ¡PAM! Mmm! A mí no me gusta echarle nada El atún no es de aceite Sino de agua No le he hecho salsa de nada Ni nada Sino solo el pan Que este pan no es quizá muy bueno Pero fue lo único que encontré Y ahorita hacemos lo de tomar Ya me terminé los sándwiches de atún Ahora Con este vaso del unicornio Famoso de Intensamente Vamos a hacer limonada Ponemos el vaso Oh, oh, no Mala idea ¿Será que era quieto? Vamos a echarle agua El agua aquí es potable O sea, se puede tomar Aunque es del baño Pero es lo que hay No puedo hacer nada más Utilice muy bien mi cerebro ¿Dónde está el limón? En la cartuchera Estripa limones Limón Y estripamos No entiendo por qué no me ha llamado todavía Masterchef Tengo un pitillo con la cabeza de Mickey Que es reutilizable Claro que sí Como de que no Yo no le echo azúcar a la limonada Me voy a tomar la limonada Mientras veo Victorious Chicas, me estaba vistiendo Y se me cayó el brazo en el excusado del baño Salud por Victorious Chicas, es muy boba La amos como yo Espero que no me haga daño esa limonada Toma con esa agua de lavamanos Hey, hey, hey Chiqui Baby Yo tengo un poquito de sueño Y quise dibujar gravatos abstractos en esta parte Arte 12 y 53 de la mañana Ya llevo muchas horas aquí metido Voy a pasar de esto A esto Soy Reptar Y tengo una cola larga Ustedes no aman en pijamarse Uno de mis momentos favoritos del día es ponerme la pijama Yo amo Es una cámara que saca la foto por acá impresa Pero es de Toy Story Voy a tomar una foto con esto Ya que tengo la pijama puesta Para recordar este momento durante toda mi vida Voy a hacer pose de cuarentena Bueno, mi mano es el tapabocas El borde del papelito Es Toy Story Queremos a ver que salga Ahí va saliendo, miren Se empieza a salir Y antes de dormir pues Uno se lava los dientes Después de comerme el sándwich de atún Con la limonada de la llave Chiqui, chiqui, chiqui Se me ocurre una idea genial Puse mi celular aquí Lo dejé cargando Para que no se descarguen toda la noche Y lo que voy a hacer Es que el celular va a estar apuntando A donde yo voy a estar durmiendo Aquí voy a ponerlo a grabar En esto que se llama timelapse Que significa que va a grabar Pero muy, muy rápido Todo lo que sucede por la noche Voy a acostarme a dormir Voy a ponerlo a grabar Tengo muchos nervios Esa es la primera vez que hago este experimento Grabarme mientras duermo Por favor, virgencita, please Que no aparezca la llorona en el video Que no aparezca la madre monte en el video Me haría mucho miedo Algo me dice que el celular se va a caer de ahí Creo que lo voy a poner en otra parte Dormir ahí Ni siquiera me caben las piernas completas No las puedo estirar Pero no importa todo Sea por cumplir este reto y lograrlo Y hacerlo de verdad Ya me acosté Allá dejé el celular grabando Encontré el forro del celular Se lo puse Dejé esta luz nada más prendida Para que no me dé miedo Y pues ya Esto está demasiado incómodo Los pies me quedan así No los puedo estirar O sea, en ningún momento De la noche los voy a poder estirar ¿Ve? Nos vemos mañana O bueno, en unas horas Bye envidiosas No los voy a estar en el marzo No los voy a estar en el marzo No lo voy a celebrar El viernes y jueves Ya lo vamos a gritar El viernes ya te digo que Esta es la fiesta del no cumpleaños Yo la celebro todos los días del año Esta es la fiesta del no cumpleaños Con pastel, con confeti, saltar Esta es la fiesta del no cumpleaños Yo la celebro todos los días del año Good morning, Terry Colas No puedo creer que haya dormido en la ducha Ok, miren Rayos, se le acabó la pila a la cámara Ya casi son las 10 y 34, 35 Pensé que iba a ser peor dormir en el piso No fue tan grave como pensé No fue tan incómodo Pude dormir Yo pensé que no iba a poder dormir Y pude dormir Lo más incómodo fue no poder estirar mis piernukis No quiero imaginar cuando me toque limpiar todo esto Mejores amigos No se iba a hacer el tiktok de la Billie Eilish Pero hicimos tantas cosas que no hubo tiempo para esto Lo voy a grabar ya después Buenos días, ¿tás sin? ¿Cómo estás? Antes de que lo logremos Marcadores Johan Emanuel ¿Qué es la persona? Terry Colas VIP en mi pared Sofía Mazzetani Johan Emanuel Cortés Cortés María La Linda Antonia Mena Dani pero no calle Gracias Terry Colas VIP por comentar la carita feliz En el post que les dejé Y ya están en mi pared Pero es ya Yo no sé leer bien este reloj Creo que son las 10 Amiguitos creo que ya son las 10 y 40 de la mañana Ya no son las 10 y 34 ni 35 Ya logramos Durar las 24 horas en el baño Yo sé Viva yo Vaya, vaya Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un huevo podrido Y si no se suscriben No puedo escribir sus nombres en mi pared Ush Dale muchos likes a este video Si les gustaría que hiciera otra 24 horas Pero en otra parte de la casa Y si no También Like, 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 like Y seguidme en todas mis redes sociales Amiguitos que me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble zeta al final En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify Igualmente les dejo todos los links de mis redes sociales Ya saben donde En la cajita de abajo Y ya Hasta la próxima terrícolas Y disculpen las errores Trabajo para la diversión Estaba esperando este momento por todo un día No lo puedo creer Salió la cuarto Estás horrible Te extrañé